¡Suscríbete! ¡Oh! 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 ¡Espérense! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¡Cuido la vida a mí y a los terceros! ¡Cuido mi vida a los terceros! ¡Cuido mi vida a los terceros! ¡La cuido! ¡La cuido! ¡La cuido! ¡No estábamos haciendo nada y respete! ¡Respérense que no estamos haciendo nada! ¡Ya, ya! ¡Ustedes qué? ¡La madre hijueputas! ¡En seconds de agua, vengan a comer una madre hijueputas! ¡Pagar communities para 하는 cometas! ¡Papos 3! ¡Perros, mis pu**as! ¡Corre! ¡No hay que correr! ¡Pu**as! ¡Pu**as! ¡No hay perros! ¡No hay perros! ¡No les gusta que los tracen mal, perros! ¡Pu**as!